El último verano 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 Por desgracia no se llenará No lo creo Así es Qué triste Qué triste Ya estoy hablando Quiero una El último verano ¿Sabe una cosa, señor Tom? Vamos a trabajar juntos Vamos a trabajar juntos ¿No tiene miedo? ¿Es una broma? ¿Miedo? ¿De qué? De sujetar un plato Qué tontería Es sencillo, debe subirse a esa silla Y sujetar este plato con las dos manos Eso es Pero debe sujetarlo así Pero debe sujetarlo así Y abre la boca así Sí, muy bien la boca abierta. Yo cuento uno, dos, tres y disparo. Usted coge la bala con la boca así y la escupe en el plato. La escupe en el plato. Eso es todo. No es muy difícil. Está totalmente loco. Hola. Buenas noches, Rom. ¿Qué estás haciendo? ¿Estás paseando? Sí, estoy en el paro. ¿Estás parado? Sí. Eso es. Pues yo te contrato. Vamos a trabajar juntos. Tengo una idea para ganar dinero fácilmente. Debes sujetar este plato así, con las dos manos. Te subes a esta silla, abres la boca y dices ¡ah, ah! ¿Solo eso? Sí. Está bien. Esto no es difícil. Ah, 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 ah. Más fuerte. Ah, 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 ah. Un poco más fuerte. Abre bien la boca, ¿eh? ¿Vas a saltar dentro? No. Bueno, le he pedido al señor Tom que sujetará el plato y ha tenido miedo. ¿Él? Sí. Ha tenido miedo de sujetar un plato, ¿sí? He tenido miedo y no me importa decirlo. Eh, déjame en paz. ¿Es usted el que se ha reído? Sí. Estaba prohibido. Gracias. Nos ha salvado el honor. Ah, es un número formidable. No, no es un número, es una entrada. Pues es una entrada formidable. Es el término clásico y nosotros lo somos, somos los últimos. ¿Y yo? ¿Cómo he estado? Eteria. Gracias. Clemens, por favor, estamos hablando. Me gustaría saber, y dime la verdad, ¿qué has encontrado divertido? ¿Por qué te has reído? No lo sé. Inténtalo, es importante. Alexander, tenemos que desmontar la carpa, ¿no? Qué el bazo. ¿Cuál era tu palabra? ¿Qué palabra? Como estado. Ah, etérea. Eso no quiere decir nada. ¿Está fluida? Súper fluida. Hemos sabido lo de vuestro padre. Nos ha dado mucha pena. Gracias. ¿De verdad esta es vuestra última gira? Os vamos a llorar. ¿Y nosotros? ¿Estás mirando a mi tía o a mi madre? ¿Quién es quién? La que hace acrobacia es mi madre. Y la otra es Kate. Su hermana. Mi tía. Es extraño. ¿Por qué lo es? Yo tenía cuatro años cuando dejó el circo. Hace solo tres días que ha vuelto. No la conozco. aunque no se acuerde de nosotros. Yo me acuerdo bien del número del alambre. Fue hace 15 años. Era mi preferido. El mío también. Con el otro número. El que daba miedo. El número del látigo. Disculpen. No puedo. No puedo. No quiero afrontar esto. Fue algo que mirando. No lo puedo olvidar. Mi castigo fue haberme ido de aquí. Mi castigo es volver. No he podido olvidar. No puedo recordar. En todas partes. Antoine. 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 No es posible. Es difícil. No hay nada. No hay nada. No hay nada. No hay nada. No. ¡Suscríbete! 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 ¡Vaya! ¿Todavía está por aquí? Sí, todavía. Perfecto. Pues hasta luego. Me parece que ha perdido esto. ¿Eso no es mío? No, es mío. Señor. Vitoria. ¿Por qué hace esto? ¿Por qué hago qué? Esto. ¿Esto? Pensaba... Tomarme un poco el pelo. No pasa nada. Adiós. Adiós. Bueno, le he pedido al señor Tom que sujetara el plato y ha tenido miedo. ¿Él? Sí. Ha tenido miedo de sujetar un plato. Ha tenido miedo de sujetar un plato. Sí, he tenido miedo. Y no me importa decirlo. Ha tenido miedo de sujetar un plato. ¿Ha tenido miedo de sujetar un plato? Sí, eso lo repito. He tenido miedo. El plato. Da igual, no pasa nada. Aquí tienes otro. Pero ten mucho cuidado. Sí, de acuerdo. Ha tenido miedo. Cobarde. Miedica. Cagón. Coguard. Cacazoto. Usted tiene miedo. Muévase. Deshidratado. Muévete tú, descafeinado. ¿El plato? Ah, 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 ah. Ah, está roto. Sí, está roto. Claro que el plato está roto. ¡A la mierda! Espavídate solo. Lórgate de aquí ahora mismo. Ya está bien. Deja que se vaya. Ha tenido miedo. Siéntate. Muy bien. Uno, dos... ¿Y el plato? ¿Qué plato? El plato que estaba puesto en la silla. Está roto. ¿Otra vez roto? ¿Lo haces a propósito? No. ¿Por qué has vuelto? ¿Creías que mantendría mi postura? ¿Y que no volvería a verte? Yo también. Cuando me llamasteis, mi primera reacción fue pensar que todo esto tú y el resto erais el pasado. Y así es. Pero... No pude dormir durante tres noches. Y entonces, el cuarto día, sí, tuve un sueño. Y en ese sueño, supe que debía volver. Y que quizás entonces... Por fin podría... Entender... ¿Qué? Lo que ocurrió. Lo que ocurrió. Lo que me ocurrió. Y por qué soy como soy. Todo. ¿Hablaba de mí alguna vez? ¿Papá? ¿Tú qué crees? Pero... Pero... ¿Sigues resentida? Incluso ahora que... No sé qué te han contado. Casi nada. Mejor así. Estoy contenta de verte. Te veo... Realizada. Y muy contenta. Pero... Hay cosas que... Que no puedo hablar contigo. Lo siento. Lo entiendo muy bien. No estuve mal, ¿no? Siempre estás bien. No, por favor, no me halagues. El público se ha reído. Eso es importante. Y lo habrás notado, supongo. Claro que lo he notado. No hay nada más importante para mí. Shh. Shh. Eh, ¿qué haces? Ten cuidado con todo lo que haces. ¿Está claro? ¿Qué ocurre aquí? Me ha pisado un pie. Y no sé por qué me amenaza. Sí, que lo sabes. Wilfred, ¿qué te pasa? Tú, cállate. Iré a desmaquillarte. No me hables así. ¿Por qué le hablas así? Basta. Vámonos. Ese tío está totalmente loco. Sí. ¿Cómo he actuado esta noche? Mejor que ayer, ¿no? No me he fijado. No me heiti. No me he ¡No me he explicado! ¿Te molesto? Siéntate aquí. Si quieres, te doy mi croissant. No quiero encorzar. No, gracias. Ayer me preguntaste si sabía cuánto tiempo llevabas haciendo tu entrada. Espero no haberte ofendido. No, me interesa. ¿El qué? Saber cuántos años llevas haciendo tu entrada. Hace mucho tiempo que estás en el circo. ¿Parezco tan viejo? Yo no he dicho eso. No me refería a eso. Pues entonces a Kate. ¿Estabas hace 15 años cuando Kate se fue? Sí, sí, sí que estaba. Y me dolió. Me dolió muchísimo que Kate se fuera porque... ¿Por qué? Porque la amaba. ¿Qué? Ya está, lo he dicho. Te aprecio, pero ahora no te voy a contar mi vida y llorar en tu hombro. Además, es el pasado y el pasado pasado está. Si has acabado, podemos empezar. Tranquilo. Lo siento, pero el deber me llama. Tengo que trabajar. Hasta la noche. Hasta luego. Toma. Yo soy soy yo. Gracias. Estoy aquí para disculparme, disculparme por no haberte visitado desde hace 15 años. No solo es culpa mía, ya que me fui porque me expulsaron, sí, porque fui expulsada. Mi padre me prohibió volver, cruzar otra vez su camino, como decirlo de otra forma. Me dijo que estaba muerta para el circo, muerta para el circo. Fueron sus palabras, todavía me acuerdo, todavía puedo oír sus palabras y su voz. ¿Te das cuenta? ¿Y por qué? Porque yo quería parar la gira y hacerte un homenaje. Qué tontería, llegar a ese extremo de tanto dolor, como si la pena no fuera suficiente. No me arrepiento de nada. Terminé rehaciendo mi vida, no sé qué pensarás de ella, pero sí que me gustaría que supieras una cosa. Nunca te he sustituido. He tenido amantes, sí, me habría gustado, me habría gustado enamorarme, pero fue imposible. Y será imposible, mientras estés presente en mis sueños, para reprocharme que no pudiera hacer nada, pero nadie podía hacer nada. Un accidente estúpido, un error humano, pero ese error soy yo quien lo está pagando y lo pagaré toda la vida. Me lo imaginaba. Parece que esté haciendo algo malo. No, es normal, pero... ¿Pero qué? ¿Piensas que me equivoco? En tu lugar habría hecho lo mismo, pero solo espero... ¿Qué? No voy a despertar a los viejos demonios. Voy a estar tranquila, voy a ser buena y os dejaré en paz a todos. Es difícil para todos, aunque no sirve de nada hurgar en la herida. Para mí, la herida no se ha curado. Lo sé. No digas que lo sabes, porque tú no sabes nada. ¿Me odias, Kate? ¿Tú qué crees? No lo sé. Desde que has vuelto, no me has besado ni una sola vez. Y antes me besabas mucho. Está bien. ¿Quién es el italiano? No sé, casi no lo conozco. ¿Por qué está aquí? Pues no lo sé. Creo que tiene interés por el circo, por el número de Alexandre. ¿Hay algo entre vosotros? No. Nada. 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 Lo sé. ¡No. Lo sé. Qué es. Gracias, no bebo. Solo un vaso. Bueno, de acuerdo. Solo un vaso. Porque es mi día de descanso. Es bonito. ¿Para qué es? Es para mi trabajo. Mi vida no está aquí. Está en París. ¿Desde hace mucho? Desde hace tiempo. ¿Y usted? ¿Dónde está su vida? ¿Yo? ¿Mi vida? Yo me muevo. Uno siempre se mueve por un motivo. ¿Cuál es su motivo? La búsqueda. ¿Y qué busca? ¿Quién lo sabe? ¿Usted sabe lo que busca? Yo sí. ¿Qué? Eso no es asunto suyo. No es muy alentadora. No tengo necesidad de alentarle. Usted se apaña muy bien solo. ¿Acaso no he encontrado su vocación? No, no, no. Detesto las vocaciones. No me gusta la vocación. Me gusta el azar. Me gustan las cosas nuevas. Y cuando se acaban, me voy a otra parte. ¿Otro? En el fondo, somos iguales. Los dos somos personas desplazadas. Puede que usted sí. Yo no lo sé. Yo solo estoy en desplazamiento. Ah. Hasta luego. Siempre dice eso. ¿Acaso prefiere... adiós? No, no. Prefiero... Hasta luego. Margot, era tu operanzo exquisito. Gracias. Exquisito. Si te preguntan, estoy contigo, ¿vale? Si no estás conmigo, verán que no estás. ¿Y Marlo? Marlo está enfermo, como de costumbre. Di que tenemos una... una cita, te lo inventas, pero estoy contigo. Ayúdame, por favor. ¿Has visto a Clements? Allí está. Allí. Gracias. Pero, ¿qué ocurre? Oh, es que no tengo ganas de estar con él. Es amable, pero... Además, es cosa mía. Oh, no, no. No quiero saber nada. Mejor así. Adiós. Adiós. No quieres saber nada de mí, pero de otra gente sí. ¿Qué ha querido decir con eso, señorita? Sé quién te interesa. Es Kate. Me pregunto por qué ha vuelto aquí. Se está haciendo daño. ¿Daño? Sí, y daño. Con los recuerdos y el accidente. Ya lo sabes. No sé nada de nada. Pues yo no te diré nada. Excepto si eres amable conmigo. ¿Amable cómo? Te急 climba. Te culpile. ¿Qué está sucediendo? Solo te queda... Gracias por ver el video. 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 Antes de estar aquí, ¿qué hacías? ¿De dónde venías? Venía de Milán y me iba a Barcelona. ¿Ibas así sin más o te esperaban? Me esperaban. Bravo, qué bien hacerse esperar. Gente importante. Un poco. Bueno, depende. No. 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 Gracias. Hola. Hola. Quería verla. ¿Quiere decirme algo en concreto? Pero preferiría decirlo de cerca. Bueno, pues entonces acérquese. ¿Preferiría que usted se acercase a mí? No. ¿Cree usted que soy... jactancioso? Desde luego, ¿tiene usted un vocabulario? Dígame, ¿cuántos idiomas habla? Varios. No, puede que... jactancioso no. Creo que es... inquisitivo. Veo que no puede estar dentro de la pista. Pero no es por mí. Es por la pista. ¿Tiene miedo? ¿Tiene miedo? Sí, tengo miedo. Pero eso no lo incumbe. Lo sé. No, no lo sabe. usted se entromete. Se entromete totalmente a ciegas. Se entromete en temas que no conoce de nada. Y me ofende. ¿Yo la ofendo? Sí, usted me ofende. ¿Pero cómo? Eso no le incumbe. Es lo único que sabe decir. ¿Lo ve? Es hiriente. Es la última cosa que deseo, se lo juro. ¿Quiere que me vaya? ¿Justo en este momento? Sí. De acuerdo. Entonces, hasta luego. ¡Gracias! Y ya está. ¿Sí? No. Sí. No, no. Hola. ¿La molesto? No, ya está. Quería decir en general. En general, no. A veces. Me gustaría confesarle algo. ¿Una confesión? Dios mío, ¿qué voy a oír? No, ya está. Usted me interesa desde el principio. No es nada malévolo, por supuesto, pero debo decir que me ha emocionado. ¿Le parece ridículo? No, no es algo ridículo, pero no entiendo por qué. Si cree que soy algo indiscreto o si me ve como... Sí. No, usted es... encantador. Encantador. Pero, si la ofendo, si la inoportuno, me voy. No, no me importuna nada. Siempre elige sus palabras, con mucho cuidado. Y me gusta. Gracias. De hecho, soy yo quien se va. ¿Se va? No tiene nada que ver con usted. Es por mi trabajo. Me necesitan en París. ¿Cuándo? Esta noche o quizá mañana. ¿Entonces va a dejar la gira? Me reclaman. ¿Sabes? No la creo. Pienso que es una huida. De acuerdo, pero intenta no romper este plato, ¿vale? Era de mi abuelita. No te preocupes. Mira. ¿Rom, no? No, mira. ¡Rom, basta! Ya está roto. Sí, está roto. No puedo más. Todos tus platos se rompen. No, no te enfades. Debes mantener la sangre fría. Sí, me siento como si estuviera en una nevera. Imbécil. ¡Oh, cuidado! Tienes que estar sentado. Ahora mírame. Ya está. No, hacia el otro lado. Tigrita. ¡Ah, ah! ¡Ah, ah! No, más fuerte. ¡Ah, ah! Uno. ¡Ah, ah! Dos. ¡Ah, ah! Tres. ¡Oh, oh! Ah, tú también tienes miedo. No, no tengo miedo. Huyo antes de tener miedo. Pero no me gusta. Hace agujeros en la ropa. ¿Qué estás haciendo con eso? Yo te disparo con el revólver, pum, la bala sale, tú haces, la atrapas con la boca y la escupes en el plato. Eso es todo. No es muy difícil. No estoy conforme. ¿Que no estás conforme? ¿Y si la bala entra por aquí y luego sale por allá? Te morirás. Eso no está bien. ¿Y si me matas? Pues te daré 100 francos. De acuerdo, entonces sí. ¡Ah! ¿A qué hora sale tu tren? A las nueve, desde Montpellier. A las nueve, desde Montpellier. Sí, por supuesto. Lo siento por el contratiempo. No sabe cuánto lo siento. No, pero puedo proponerle fucsia, pan quemado, verde, sí, verde en hilo, verde almendra, tilo o un gris. Gris perla. Pero lo quiere con las mangas. El azul es sin mangas. No, no muy oscuro. Azul, rey. Lo miro y le digo lo que hay. Yo creo que el gris perla es muy bonito. ¿Violeta? No, no lo hacemos. Lo miro y la vuelvo a llamar. ¿Otra vez, Edith? La tercera vez esta semana. Mira esto. ¿Qué te parece este color? Me gusta mucho. ¿Dónde está el pantone? Allí. No, no es este. Es demasiado denso, creo. Deberíamos bajarlo... ...hacia el... ...18, 24, 37. Ahora es muy oscuro. ¿Lo haces todo allí? Sí, en la naturaleza. Pero... ...aquí no encuentro nada. La luz no es... ...la misma. Quizás sea el tejido. No, no. Si es... ...es exactamente el tejido que había imaginado. El que quiero. A propósito, ¿te acuerdas de la cena? ¿Qué cena? Con nuestros socios. ¿No estás aquí por la cena? Oh, sí. Qué cabeza. Por supuesto. Elodie, ¿lo has confirmado? Oh, sí, enseguida. ¿Sabéis una cosa? Estoy muy contenta de estar aquí. Nosotras también estamos muy contentas. Te hemos echado mucho de menos. Ya estoy aquí. Es lo que cuenta. Jenny, ¿cuál era tu idea? Déjalo, no era una buena idea. Pero incluso cuando no lo es... ...una idea es... ...siempre... ...una... ...una idea que puede provocar... ...otra idea mejor. Mucho mejor, quizá. Como con el vestido acacia. Julie propuso una idea irrealizable. Y de repente... ...se hizo la luz... ...cuando Kate dijo... ...no, evidentemente no se puede hacer. Pero acertarás si haces exactamente lo contrario. Y tenías razón. Diste en el clavo. Sí, fue un éxito. ¿A qué hora es la cena? Me gustaría... ...ducharme, cambiarme y dormir un poco. Estoy... ...agotada. Tiene que venir. La carpa está en llamas. ¡Hola! Le invito a un helado. Muy amable. De ron con pasas. No, 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 no se asume demasiado. Tengo vértigo. Yo también. Me gusta el trapecio. Pero el trapecio volante ni hablar. Gracias. Antoine nunca tenía miedo. ¿Antoine? ¿Quieres saber lo que pasó, no? Eres un encanto, te lo contaré. Pero antes debes saber una cosa. Este circo fue fundado por mi abuelo, Peter. Lo que tengo entendido, si es que lo he entendido bien, es que Kate tenía una historia de amor con Antoine. Y eso no le gustaba a Peter. ¿Conoces el número del látigo? No conozco nada de nada. Bien manejado, a gran velocidad. Es más cortante que una hoja de afeitar. Antoine había inventado un número, con una silla. Se colocaba así. No, no, bájese, por favor, no. Da mucho miedo. Una noche el respaldo se rompió, justo cuando el látigo murió al instante. Pero fue un accidente. ¿Qué fue, si no? Peter nunca tocó aquella silla, ¿no? Se trata de mi abuelo. El padre de Kate. No era un asesino. Pero no soltó ni una lágrima. Y prefirió no volver a ver a su hija antes que parar la gira un solo día. Ese año el circo fue un éxito. Debemos salvarla. ¿A Kate? ¿Salvarla de qué? No. 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 Organizar la gira. ¡Gracias! No me hable, por favor. Necesito dormir. No me despierte en tres días. No me despierte en tres días. No me despierte en tres días. ¿Qué es lo que quieres? Que lo hagas. Esta noche. Con Bárbara. Conmigo. No. Si lo hemos suprimido, es por algo. Y no es porque Peter se haya ido. Al contrario. Precisamente. ¿Me dejas hablar, Clemence? Alguien dijo, todos los dragones de nuestra vida son quizá princesas que sufren. Y que piden ser liberadas. Kate está prisionera. Prisionera de lo que le pasó. Lo que necesita. ¿Sabes? Es un shock. Un shock. Una catástrofe. Marlo. ¿Alcohol? ¿Cómo? No podrá actuar. Perfecto. ¿Cómo que perfecto? Perfecto. Wilfred actuará en su lugar. Ahora programas tú. No sabías nada del circo. Y ahora lo diriges tú. Si Marlo no está aquí, ¿qué quieres hacer? ¿Nada? ¿Entonces? Entonces, como la entrada le gusta al público, la haremos. ¿Pero con quién? Contigo. Eso no me lo pido. Estamos hablando de cosas serias, ¿eh? Y yo hablo en serio. No, ni hablar. Vitorio, me decepcionas. Te ayudaremos. Todo sea por Kate. No. ¿No querías ayudar? Pues colabora. No, no, no. No, no me pidáis eso. No lo haré nunca. Nos preciamos. Tranquilo, vamos. Ven, espera. Los platos. Buenas noches, Ron. ¿Qué estás haciendo? ¿Estás paseando? Sí. Estoy en el paro. ¿En el paro? Entonces, te contrato. ¿Para hacer qué? Sustituida, Tom. Resulta que me ha dejado. Resulta que te ha dejado. ¿Y por qué? ¿Y por qué? Porque es un desertor. ¿Y tú? ¿Puedo contar contigo? No, porque estoy en el paro. ¿En el paro? Ah, claro. Entonces, te contrato. Eso ya lo has dicho. ¿Y para qué? ¿Para qué? Ah, ya, claro. Es muy fácil. Vamos a trabajar juntos, ¿de acuerdo? Tienes que sentarte en esta silla. Y entonces, yo te voy un plato. Este plato está roto. Todos están rotos. Lo siento, entonces me voy. No. No, Alex. Ron, por favor. Este hombre quiere estropearme la entrada. Eres tú el que la estropea. Me fastidias de los pies a la cabeza. Y... ¿Y qué? ¿Qué más? La moral. Adiós. ¡Rom! Cálmate. Cálmate. He podido con otros más fuertes que tú. Siéntate. Ya me calmo. Y me siento. ¿Dónde? ¿Aquí? 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 ¡Quieto! ¡Deja de dar vueltas! Pareces un molino... Un molino de viento. Porque yo soy una especie de... Don Quijote. Así que tienes la sangre caliente. Sí. Sí. Eso es. Me hierve la sangre en las penas. Por favor. Please. ¿Qué? Prego. Please. Mantén la sangre fría. No puedo. No puedo porque tengo la sangre caliente. Tengo un cabreo supino. ¡Un gran cabreo! Siento. Siento. Siento que voy a estallar. Vitorio. Quiero decir Pipo. Pipo. Mírame. Sí. Soy Alex. Quiero decir Tom. Deja eso. Es peligroso. Si se dispara a la mierda. Hace agujeros. Hace... Es cierto. Así es. Hace agujeros. Por todas partes. Lo he entendido. ¿Tú también? Sí, claro. ¿Y ustedes? ¿Lo han entendido? ¿Todo? Bueno, yo no he entendido nada. No había entendido nada. Hasta este preciso instante. Y he entendido que esta pequeña pista es el lugar más peligroso del mundo. Y un lugar donde todo es posible. Se te abren los ojos. Mis ojos se han abierto. Y es por eso. ¿Qué? ¿Kate? ¿Kate? ¿Me escuchas, Kate? Kate, ¿estás aquí? Kate. Les pido, señoras y señores, un silencio total. Les invito a asistir a un espectáculo... ¿Cómo lo verías? Un espectáculo... Increíble. Increíble. Inédito. Que nunca se ha hecho aquí hasta ahora. Hasta este momento. Wilfred. Debería decir Wilfred. Y con eso he dicho todo. Discúlpeme. Soy un payaso italiano. Va bien, ¿eh? Lo siento. Adiós. 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 ¡Gracias! 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 ¿Ya te vas? Sí. Me están esperando en Barcelona. ¿Ocurre algo? ¿Otro drama? ¿Por qué no se lo cuentas? Bárbara y yo nos vamos juntos. ¿Ningún duelo en perspectiva? ¿Qué? ¿Con Wilfred? ¿Qué dices? Solo me informaba. He perdonado. Eso me conmueve. Me conmueve mucho. ¿Y a mí, Wilfred? No merezco que... Deja de llorar. Ha sido duro, pero... Pero se lo ha tomado bien. ¿Cuántas cosas pasan? Bien está lo que bien acaba. No para mí. Yo me quedo sola. ¿Y Tom? Está herido. Lo he herido. Todo se arreglará, estoy seguro. Desde luego. Bueno, ¿te quedas para siempre o dices adiós? Digo adiós. Si estás buscando a Kate, su caravana está allí. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Y en el siguiente. Ocho. Se trata de la la lenta. labia. Bien. 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 ¿Me permite? ¿Desde cuándo pide usted permiso? ¿Y permitirle qué? Hablar con usted. ¿Para qué? Quisiera despedirme. Le odio. No, no le odio, pero es que no sé lo que siento. Es como si me hubieran operado. ¿Es doloroso? Me había acostumbrado a mi enfermedad, a mi gran pena. Y usted me la ha quitado, es extraño. No entiendo. No, nunca podré entenderlo. Cuando he visto el látigo, he vuelto a verlo todo. No pensaba en nada, lo he sustituido. Lo he salvado. He salvado a Antoine. De hecho, es él el que se ha salvado. Se ha marchado. Para siempre. Puede que yo... empiece a vivir otra vez. Estoy seguro. ¿Y usted? Bueno, yo no sé si vivo. Me muevo. Y vuelvo a moverme. Puede que de tanto moverse... Ya no sé qué quería decir. Quería decir, puede que de tanto moverse, quizás algún día nos encontremos en una carretera desierta. ¿Y usted tendrá una avería? Eso no, me extrañaría. Pero, ¿quién sabe? 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 Gracias por ver el video.